En materia económica, la inflación bajó por primera vez en ocho meses, pero aún sigue alta. El presidente Biden anunció un plan para contener la subida de precios de los alimentos, pero miren, en abril, los precios al consumidor aumentaron 8.3%, esto es dos décimas por debajo de lo registrado en el mes de marzo. Y es que, como afirman los agricultores, con lo que invertían el año pasado en 20 acres, ahora únicamente les alcanza para 10 acres. Los consumidores terminamos pagando la cuenta. Por ejemplo, para poder preparar una ensalada con lechuga y tomate, hoy cuesta más del 13% en comparación al año pasado. Aumenta cuando se le agrega un poquito de tocino, que subió cerca del 18%. Y ponerle huevo sería casi un lujo, ya que este aumentó más del 22% en el último año. Para poder aliviar esta carga, la administración Biden anunció que va a ampliar el número de condados elegibles para el seguro de doble cosecha. También más asistencia técnica en la agricultura de precisión y duplicará los fondos para producir más fertilizantes. La pregunta es, ¿acaso esto será suficiente? Bueno, pues eso es precisamente lo que nosotros le preguntamos directamente a un par de agricultores. El año pasado todavía comprábamos el fertilizante a 50 dólares, ahora está a 70 dólares y sigue subiendo todos los días. Muchos de ese fertilizante que se utiliza en cuestión de la industria de la agricultura, pues vienen de ese lugar en donde ha estado puesta la guerra. Y yo creo que eso ha provocado también que el precio de ellos se incremente. ¿No? Y yo creo que eso es un par de agricultores.